Estados Unidos levanta el veto comercial contra el aguacate de Michoacán. El embajador Ken Salazar anuncia que a partir de hoy se reabren las exportaciones suspendidas tras un incidente de seguridad con dos inspectores del gobierno estadounidense. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informa que México acuerda con Estados Unidos un nuevo modelo de seguridad para el sector del aguacate en la entidad. Suiza confirma que será intermediario entre México y Ecuador tras el rompimiento de relaciones diplomáticas por la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glass. La Confederación Suiza indica que asume esta tarea a petición de los dos países latinoamericanos. Brasil inicia su participación en la Copa América 2024 ante Costa Rica, partido que cerrará la primera jornada del Grupo D. Intensamente 2. Supera los 500 millones de dólares en la taquilla mundial. La película de Pixar es secuela del éxito de 2015 que habla del funcionamiento interno de la mente de Rainer, quien se ha convertido en adolescente y ahora se enfrenta a nuevas emociones como la ansiedad y la envidia.